La Sala de Dios 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 Y la generosidad de los grandes que dicen gracias Si los agradecidos somos nosotros, queridos Yelida Que se escuchen los aplausos y por supuesto Esta es su casa, como siempre lo decimos De eso se trata la nación Chama Mesea, gracias Gracias pueblo de Corrientes por dar A todos de esta noche, de este Zapucay Los Yelida recibiendo al Bocha como invitado Qué lindos momentos, qué lindos encuentros Esta familia Yelida que no deja de emocionarnos Hablaban de juntarnos y arremangarnos Y le damos la bienvenida a esta visita La primera vez en esta edición A nuestro Ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya Bienvenido, ¿cómo estás?